Están orientados fundamentalmente en los sectores más vulnerables, no porque el problema de las adicciones o los consumos problemáticos sea patrimonio de la gente más humilde o de la juventud, pero es allí donde los consumos problemáticos generan daños de más difícil reparación, porque son comunidades que tienen más debilidades para afrontar el problema, entonces, obviamente la filosofía y la ideología de nuestro gobierno, de nuestro Estado, hace que siempre haya estado, pero que el Estado esté fundamentalmente donde están los más humildes, donde están los trabajadores, los más vulnerables, la juventud, y por eso en este caso inauguramos aquí en Alto Comodero esta Casa Educativa Terapéutica. Es una obra que básicamente tiende a la atención de personas con problemas de adicción, de alcoholismo, de drogadicción, es una SET, que viene de la sigla de Casa Estudio Terapéutica, que es para la contención de toda esta gente. La obra es una obra realizada totalmente hasta su estructura en steel framing, que son perfiles de aluminio reforzados y que tiene aproximadamente 2.450 metros cuadrados cubiertos.